Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierde la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo el silencio, cuando pues te mantene en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, hervido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida sonen fuertes, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los dolpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda maravilla, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y lo reconozcan en mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, resistiré, hervido frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sonen fuertes, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los dolpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.